La pena privativa de libertad queda recogida en el artículo 35 del Código Penal y consiste en privar al sentenciado de la libertad de tránsito. Para este fin, se le puede recluir en un centro penitenciario, en su domicilio o en otro lugar designado por el juez. Existen tres tipos de pena privativa de libertad, la de presión, la de localización permanente y la de responsabilidad subsidiaria. Los puedes repasar en los audiovisuales que te indicará tu tutor o entrenador. ¡Hasta pronto!